¿Cómo decir que me parten mil las esquinitas de mi hueso? Que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sé a quién te encuentres cerca Me guardo tus recuerdos como el mejor secreto y qué dulce fue tenerte dentro Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma El tiempo todo calma, la tempestad y la calma El tiempo todo calma, la tempestad y la calma Yo, 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 otro minuto en que no estás, ni una vez más Mi vida se va detrás de ti, dejándome sin paz, sin mí Mientras el sueño despierto, en sábanas de soledad Le hago el amor a tu recuerdo, no resuelvo olvidarte Odiar las noches frías por robarte, y al día por despertar y no encontrarte Quiero ser luz para cubrirte en sombras, dibujarte y contarte Cómo se muere y resucita al abrazarte, y que como yo nadie va a amarte, no Y que en su cuerpo y su alma te entrego, mi eterna reina que nadie destronará Ni se borrará de mi memoria porque a mí Siempre me quedará La voz suave del mar, el sabor de cada beso Deja respirar, el olor de tu piel La lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará El deseo de que vuelvas Porque crece en mí Cada segundo que viví junto a ti El calor de tu cuerpo Cada día un instante volverá a pensar en ti En tu sonrisa La voz suave del mar El sabor de cada beso Deja respirar, el olor de tu piel La lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará El deseo de que vuelvas Porque crece en mí Cada segundo que viví junto a ti El calor de tu cuerpo Cada día un instante volverá a pensar Siempre me quedará La esperanza de que regresará A la tempestad de mi alma Calma y paz le darás Yo seguiré siendo el mismo nombre Escribirá día tras día Mil poesías con tu nombre Y es que eres tú mi inspiración La razón de mi vida Mi preferida, mi mejor canción Una aparición que desde que la vi Se quedó en mi corazón Porque a mí Siempre me quedará En tu sonrisa La voz suave del mar El sabor de cada beso Deja respirar, el olor de tu piel La lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará El deseo de que vuelvas Porque crece en mí Cada segundo que viví junto a ti El calor de tu cuerpo Y cada día un instante volverá a pensar En tu sonrisa La voz suave del mar El sabor de cada beso Deja respirar, el olor de tu piel La lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará El deseo de que vuelvas Porque crece en mí Cada segundo que viví junto a ti El calor de tu cuerpo Cada día un instante volverá a pensar En tu sonrisa El fin Siempre me quedará